y les voy a presentar a Stephanie Horst. Hola, Stephanie. Hola. Ella viene de la organización Vision Peace Foundation Germany, que es esta organización de Alemania que está pretendiendo hacer un tour. Cuéntanos. Bienvenida. Sí, muchas gracias. Pues vengo de Alemania y nosotros tenemos la visión de paz mundial ahora. Y nosotros decimos que la paz empieza en cada uno, entonces debes de encontrar la paz en ti mismo primeramente. Y una acción grande que vamos a hacer es una gira mundial mundial para la paz, que llamamos World Tour for Peace y empezaremos en el año que sigue, en 2020. ¿Ya eligieron la ciudad? Sí. Y pues lo que vamos a hacer con este tour es vamos con 100 personas a 100 países del mundo. Y este viaje va a durar dos años. O sea, salimos el año que sigue y regresamos en 2022. ¿De dónde salen y a dónde regresan? Pues somos de Alemania, pero empezamos, empezaremos en Brasil. Ok. Y el último país será Alemania. ¿Por qué Brasil? Pues porque empezaremos en diciembre y siempre estaremos donde el tiempo está bien. Ok. Y en Brasil. Brasil es verano. Sí, exactamente. Y pues también en Brasil quema el bosque y es necesario darse cuenta de esto y vamos a enseñar al mundo que hay un pues hay un problema allá para que es importante para todos nosotros es el pulmón del mundo. En este libro que nos regalas dice la fuerza de atracción de la paz es más suave y más fuerte que el poder de atracción de la guerra y es lo que dice David Ware. Sí. Él es el que está trabajando en esta organización. Sí, David Ware es el fundador es que tenemos una filosofía como pase de lo que hacemos. Tenemos valores pues cinco valores que es la luz el amor la verdad la libertad y la unidad porque todos somos pues somos de un origen todos los humanos somos de un origen y pues lo que buscamos todos es la unidad que sentimos otra vez que pues somos como una gran familia mundial y no solamente las personas sino también los animales y las plantas y la tierra también debemos que respetar los mutuales ¿no? ¿Cómo contribuir a la paz desde cada trinchera? Pues cada persona es importante para la paz muchas veces pensamos que somos demasiado pequeños para que podamos hacer algo para la paz pero cada persona es importante y cada persona tiene su lugar en el mundo es importante tomar su lugar y para esto necesita la persona encontrar la paz en su mismo ¿Estas 100 personas que asisten al tour financian su recorrido? No nosotros buscamos personas que van a pues que están tocados de la idea de dar paz a todo el mundo y a dar educación a gente en todo el mundo como se encuentra la paz en sí mismo y buscamos ahora personas que van a dar dinero para que lo podamos financiar Si alguien quiere colaborar con ustedes ¿cómo puede ponerse en contacto? Se puede ponerse en contacto con nosotros sobre la página web que se llama worldtourforpeace.org y entonces ya ya estamos en contacto Pues ahí está ¿algo más que quieras agregar? A mí me gustaría decir muchas gracias a mí encanta Mérida la ciudad Mérida y el país México y estamos muy felices que estamos aquí muchas gracias Bienvenida siempre Stephanie Horst de Vision Peace Foundation Germany Gracias Gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.